Hace unos minutos se registró un enfrentamiento entre vecinos de la colonia Peñón de los Baños de la Alcaldía Venustiano Carranza y policías. De la confrontación resultó herido de gravedad por un cuetón que lanzaron, un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, SSP. Según las autoridades de la SSP revelaron que esta riña se dio luego de que los mismos colonos comenzaran una discusión por la colocación de un equipo de audio con motivo a las festividades navideñas. Llegaron los policías y tras el intento de finalizarla, el enfrentamiento empeoró, te puede interesar. Así fue como el domo de un restaurante se desplomó en Plaza Lomas Verdesal. Al cabo de unos minutos llegó al lugar una camioneta y un helicóptero tipo Cóndor pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública. Hasta el momento no se sabe si hay personas detenidas. ¡Suscríbete al canal!